La campaña de bombarderos en Europa está en su apogeo. Con los nuevos B-24 Liberators y los ya conocidos B-17 Air Fortresses, nuestros valientes aviadores de la Fuerza Aérea tienen todo el poder para causar daños irreparables a los malvados nazis. Sin embargo, la necesidad de introducir un avión caza con el poder de escoltar estos largos vuelos de más de 4 horas nos han llevado a producir en masa el nuevo avión P-51D Mustang. El Mustang es rápido y fuerte, lo que le permite cargar cantidades extremas de combustible para largas escoltas, lo que hace que el Fock Wolf 190 de la Luftwaffe alemana no sea rival por su mal desempeño a gran altitud. Y aunque el BF-109 Mascher-Schmidt de los alemanes puede combatir con el Mustang en las alturas, tiene armamento más pesado que le hace perder maniobrabilidad. Las metralletas de 12 milímetros con calibre 50 de los Mustangs han probado ser un terror en el cielo de toda Europa. La misión del Mustang es adelantarse a los bombarderos en cada misión, lo que le permite atacar a los cazas enemigos mientras se están formando para el ataque de bombarderos. Y, con la sorpresa de nuestro lado, siempre conseguiremos la victoria. En las palabras de la del cielo del alemán Adolf Gallant, el día en que los americanos quitaron a los cazas de los bombarderos, o sea, pasaron de la defensiva a la ofensiva, fue el día en que Alemania perdió la guerra. Hola a todos, soy Chihuahua y bienvenidos una vez más a una batalla aérea espectacular, espeluznante, de mucho miedo, con el P-51-20 de Mustang, o P-51-D-20 Mustang, el Mustang Premium, que está absolutamente todo upgraded, tenemos absolutamente todo, llevamos un cinturón de municiones de omnipropósito, para atacar a estos alemanes a altitud. Así que, tomemos altitud, vamos allá. Ok, hemos llegado a una buena y cómoda altitud de 3.600 metros, cuando divisamos a los primeros enemigos. Sabemos lo siguiente, los alemanes tienen muy, muy buenos aviones. BF-109 son realmente algo peligroso en el cielo, sobre todo porque tienen una buena maniobrabilidad, y son muy buenos para subir. Los Fuckwall 190 de los alemanes son otros cazas muy poderosos, buenos en el dive, se pueden ir de picada rápidamente, pero tienen una paupérrima tasa de escalada. Tan, tan lentos para subir, que nunca en la vida podrían perseguirme si voy en vertical. Así que vamos a tratar de encontrar cuál es el mejor posicionamiento que podemos tener, y sabemos que tenemos a un enemigo en la espalda. Espero que no logre dispararme. La distancia de todos los rojos, vemos que lograron subir un poquito más. Probablemente perdieron altitud en eso. ¡Oh! Me sigue, me sigue. Estoy dañado, me ha disparado un poco en el culo. Pero no importa. Un poco de maniobra mientras vamos de picada, vamos a tomar velocidad. Y de una vez tomar en cuenta que tenemos este BF-109G, que es de los tropicales, si no me equivoco. Y empezamos muy bien. Nuestras armas tienen la tendencia de rebotar, como están viendo, a hacer un montón de chispitas en los aviones enemigos. Y es porque tenemos varios tipos de municiones en nuestro cinturón de municiones, y tenemos que asegurarnos que estén pegando correctamente. Muchos armor piercing, así que, porque pueden destrozar el arma... ¿Cómo se llama? La armadura del equipo contrario, podemos disparar directamente al piloto, y esa es una de las mejores formas. ¡Ahora! ¿Cómo se vuela un avión americano? Se están preguntando, porque yo sé que mucha gente tiene grandes problemas cuando vuelan los P-51 Mustangs. Y les voy a ser sinceros, los tres son prácticamente iguales. La razón por la que compré el Mustang Premium es porque me da muchísimo más puntos por partida, y me ayuda a desbloquear, porque estoy desbloqueando dos jets. Estoy desbloqueando el P-80 y el Banshee. Y creo que el Banshee es mejor, pero vamos a ver cómo nos va cuando ya los tengamos. Ustedes ya saben, a los que me han seguido en mi carrera de War Thunder, que mi único jet que tengo en este momento es el Meteor de los británicos, que son mis favoritos. Y ahí fue mi primera víctima. Ahí llevamos uno. Y el P-51, bueno, cada uno de los aviones Premium que ustedes compren, aunque no tengan mayor maniobrabilidad que los demás, porque realmente los tres Mustangs que ustedes podrían tener, la versión 5 y la versión 30, son prácticamente idénticos a la 20. Realmente cambia muy poquito y no hace de más comprar la versión Premium. La versión Premium les da a ustedes más de 200% extra de puntos de experiencia por misión. Así que volarlos es bueno. Ahora, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia son dos puntos claves para cualquiera de ustedes que quiera aprender a volar, cualquier avión americano, porque realmente nosotros somos vaqueros y no estamos aquí para hacer ningún tipo de curvas. De hecho, me recuerda muchísimo a los vehículos, a los carros americanos. Muy buenos en línea recta como el Corvette, pero pésimos tomando curvas. Lo mismo es con los Mustangs. Tenemos que mantener la velocidad siempre arriba de 400 km por hora cuando estamos en ataque. Eso es importantísimo, porque como pueden ver, este chico está tratando de atacarme. Yo ni siquiera voy a hacer el intento de girar para perderlo. Él pierde toda su energía, todo el ímpetu tratando de... Uy, ahí estaba este, el Pepsi. Llevo todo este rato que ustedes me ven aquí mientras estaba hablando tonteras, tratando de rescatar a este otro piloto del P-51. El piloto llamado Pepsi, que por algún motivo no hizo caso a las claves del vuelo. Número uno, mantenerte por encima de tus enemigos. Número dos, mantenerte por encima de 400 km por hora. Las dos cosas dejó de hacerlas este chico Pepsi. Y aunque estoy tratando cada vez de caer encima de ellos y rescatarlo, ¡No se puede! ¿Por qué intentan pilotos americanos? Explíqueme. Hacer turnfight. No se puede hacer dogfighting con el... Oh, me disparan, me disparan. Uy, un pequeño daño en la cola. No es malo, no es malo. Todavía no es crítico. Un poquito rosadito. No entiendo por qué, como estaba diciendo, estos pilotos americanos tratan de hacer dogfighting contra otros aviones. Sobre todo porque siempre nos toca volar. O contra los rusos, que tienen las aeronaves espaciales, los Jacks. Ja, ja, ja. Que siempre van a girar mejor que tú. Siempre. Pero no son más rápidos. Se sobrecalientan. Esa es la clave. Los P-51 son un balazo. Este avión es como un avión de carrera. De hecho, creo que se usaron mucho en aviones de carreras cuando los retiraron de cuestión militar. Eso, el primero. Y el segundo punto de mantener altitud es porque inmediatamente, sobre todo los fuckwolves alemanes, que son tan peligrosos, tienen un montón de cañones en la trompa. No se vayan de frente con ellos. Es un dolor. Pierden toda la energía cuando llegan al deck. O sea, cuando están volando bajo. Y no la van a recuperar nunca. No son capaces de volver a tomar altitud. En cambio, el Mustang ustedes pueden cambiar este montón de velocidad que tienen por altitud cada vez. Y con todo, y que no es el mejor subiendo, porque cualquiera que haya peleado en Hokkaido contra los Spitfires se va a dar cuenta, los Spitfires tienen el mismo problema contra los Mustangs. Simple y sencillamente no los pueden seguir por la velocidad. Así que, aprovechense de eso. Y aquí voy yo tratando de rescatar a un segundo piloto de P-51 que se volvió a embarcar. Me di cuenta que no. Y este está alineado. Vamos a dispararle. Golpes directos en sus controles de superficie. Es uno de esos tiros que parece que no hizo mucho daño, pero ahí está mi segunda baja. Y es porque definitivamente el piloto contrario trató de maniobrar después de eso otros golpes directos. Está muy bien. Me están siguiendo, pero lo que les dije antes, no me pueden alcanzar en mi picada a 500 kilómetros por hora. Vuelvo a tomar altitud. Ahorita, el que me estaba siguiendo se va a dar cuenta que no tiene nada que hacer. Estos Fuck Wolves no tienen nada que hacer. Y cuando vuelva a tomar una buena altitud de aproximadamente unos mil metros hacia arriba, daré la vuelta y vuelvo a hacer un engagement. Y así, es una cuestión de paciencia. De a poquitos, de uno en uno, en cada pasada los estamos eliminando. Así que ya perdimos dos P-51 por no hacer caso a las reglas de oro, por no tener paciencia. Y me he dado cuenta que cuando yo estaba aprendiendo a volar este avión, algo que hacía mucho y lo hacía mal, y por eso me mataban todo el tiempo, era que yo hacía una caída. Por supuesto estamos jugando batallas realistas, porque en Arcade es otro cuento completamente. Pero una cosa que yo hacía mucho es que hacía un dive, como estoy diciendo ahora, para tratar de encontrar algún enemigo. Y se veía que no se alineaba conmigo, trataba de desplegar los flaps para dar la vuelta y ponerme en su cola, o simplemente empezar a girar con él. Y entonces eliminaba toda mi velocidad. Como vieron ahora, me mantuve, no hice el error que hubiera hecho siempre. Quería bajar sobre ese enemigo, me di cuenta que él hizo el cambio, el giro completamente hacia la derecha. No hubo forma de que yo lo siguiera, en cambio, en lugar de eliminar toda mi ventaja que tengo de velocidad y altitud, simplemente vuelvo a tomar hacia arriba un poquito de paciencia, y en el momento que vea adecuado, voy a dar la vuelta. Y como vieron, todos los aviones empezaron a caer. Por supuesto que mi wingman, este compañero en color verde, estaba haciendo un gran desorden en su Spitfire, porque el Spitfire sí puede bajar y subir como le dé la gana, y completamente hacer giros alrededor de los aviones alemanes. Muchísimo mejor avión los Spitfires que los BF-109 y que los Fuckwolf-190, a excepción de cuando lo toman a bajas velocidades, porque ahí es donde el Spitfire sufre. Así que cada uno de estos aviones, vean, 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 este tonto trató de subir con el Fuckwolf, justamente lo que les estoy diciendo, así que vamos a aprovechar su poca energía y otros golpes. Recuerden, estos golpes pequeñitos parecen que no están haciendo mucho daño, pero como les dije antes, todos son, ¿cómo se llama?, balas que o tienen, ¿cómo se llama?, cubritimiento, ¿cómo se llama?, incendiarios, y que son además para penetración de armadura. Entonces, con esa combinación, cada vez que ustedes le pegan un tiro al enemigo, lo van a herir, y esas heridas hacen que no logren tener más maniobrabilidad, que no logren subir, que no logren volar bien en su avión, y como se dan cuenta, lo lento que está volando, y nos quedan solamente dos, ese BF-109 ahí al fondo que está tratando de aterrizar, perseguido por un typhoon, así que yo creo que está frito, y este 190 que trató de escaparse de mí, que le puse un par de tiros antes, y que, literalmente, este es el último segundo que pertenecerá al planeta Tierra. Así que, vamos a disfrutar de esta última baja, como lo hago, me siento así como un cazador, como, como uno de esos, estoy salivando con la gana de pegarlo. Así que, chicos, así se vuelan los aviones americanos, y ya saben que si les gustó el video, dejen un like favorito, si no les gustó, dejen lo que les dé la gana, y hasta la próxima vez. Por cierto, pueden dejar en los comentarios qué tipo de avión les gustaría ver la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!